Mis amigos y amigas Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Wheel Garage En esta ocasión vamos a empezar a hacer la revisión de los primeros autos que empiezan a llegar del año 2021 Este va a ser el video de hoy, vamos a revisar 4 carritos, los primeros que llegan por acá Así que, sin más, ¡iniciamos! Bien, y el primero que vamos a revisar, estos ya son un poquito pasados Y aparecieron por ahí de octubre del año pasado Pero, finalmente, como son los primeros que empiezo a comprar, en 2020 no compré nada Estos son los primeros que compro, son los que me encontré ya pertenecientes al año 2021 Y vamos a empezar con este, pero los vamos a revisar totalmente a fondo Sacándolos de su empaque para revisarlos bien, bien a detalle Es de Urban Outlaw, de los de Magnus Walker Es el Porsche 944 Turbo del 89 Número 45 de 250 dentro de la serie Hot Wheels Turbo El 2D5 que va a tener esa colección Y aquí está el carrito, es un Porsche 944, muy bonito Con una muy bonita combinación en plata y azul El número 944 en la puerta El emblema de la escudería Urban Outlaw También acá, emblema alusivo Y en el otro lado, pues igualmente, el emblema 944 Hot Wheels en la parte trasera No tiene muchos detalles, no pintaron ni calaveras Ni luces frontales, absolutamente ningún detalle Pero estos detallitos son muy adecuados Se les puede detallar con la técnica que mostramos en el video pasado De paneleado Utilizando esa técnica bien fácil Que se pueden detallar Resaltar todos estos pequeños detallitos En la base, pues no tiene mucho detalle Ahí está indicado Recuerden, N implica el año 2020 La semana 37 De tal manera que todavía fue fabricado sobre 2020 A mediados de año Semana 37 Porsche 944 Turbo 89 Ahí está, el primero que revisamos Vámonos a seguir con este otro Hot Wheels Este es el Land Rover Defender 90 No es la primera edición No es la primera vez que sale En este año viene con esta muy bonita decoración Vamos a sacarlo para revisarlo así a fondo Este es un muy bonito vehículo Que ya habíamos revisado en ediciones anteriores Tiene aquí el número 90 Land Rover El escudo de la marca Por aquí simulación de salpicaduras de lodo Porque este finalmente es un vehículo que se utilizó En Rallis En Campo Traviesa Y ahí están los detallitos Muy muy bonitos La verdad es que en este sí Sobresalientes todos los detalles aquí en el frente Luces, luces direccionales Su parrillita Está muy bonito Se le puede detallar muy fácilmente Casi casi sin destaparlo Se podría resaltar mucho los detalles que tiene por aquí En la parte posterior igualmente Sus luces Su llanta de refacción Los rines que le pusieron en esta ocasión Sí están bien bonitos Las llantas cafés Para simular que están totalmente llenas de lodo Se pueden detallar todavía un poquito más Pero estos detallitos lo hacen Una decoración bastante vistosa Muy bonito vehículo Los interiores ya los revisaremos más adelante Porque este está destinado a que le hagamos custom Le vamos a eliminar toda esta decoración Y vamos a hacer otra más adecuada A una idea que tenemos por ahí pendiente En la base No tiene mucho detalle Pero al menos tiene por aquí Sus dos diferenciales Posterior y frontal Y este es el Land Rover Defender modelo 90 Hecho en Malasia N Semana 37 Año 2020 Número de semana 37 El emblema de Hot Wheels 2019 Mattel Recuerden que 2019 es la fecha en la que se registró Los derechos por el diseño del juguete Nada más 2019 es de cuando data la licencia Para Mattel De parte de Land Rover Finalmente 2020 Es cuando se fabrica Esta letra N Implica el año de fabricación 2020 Y la semana 37 Bueno ahí está Ahí están dos Hot Wheels Y vamos a seguir este video Con dos de la marca Matchbox También correspondientes al año 2021 Primeramente esta La Mercedes Benz 123 Wagon Que está bien chula Recordemos que casi siempre Por lo regular Matchbox supera a Hot Wheels En casi todos los detalles En los detalles del frente De las luces posteriores De los interiores Casi siempre es más sobresaliente Vean ustedes Les digo Finos finos detalles Aquí Con los espejos retrovisores Simulados al menos ahí Un poquito Las chapas Las puertas bien simuladas Sus ranuras En donde se abren Y la parrilla En este caso Detallaron con pintura O con tampografía Las luces frontales Su parrilla Bien bonita Detalladita Esta nos va a ayudar mucho Si queremos hacer custom Con ella Su puerta del combustible Sus luces posteriores También detalladas Y aquí Bonito el detalle Del modelo de la Mercedes Benz Su emblema Y los interiores Que también Espero que se alcance a ver ahí Vienen bien detallados Salvo el detalle Que me quejo mucho yo Del volante Que le ponen a estos interiores Pero bueno Los asientos ahí están Completos Sus dos bancas Y en la parte posterior Hay algunos detalles Algunas cosas Que siempre le ponen Para simular Que llevan carga Que llevan algunas cosas Es difícil notar aquí Que son Pero pues ahí están Algunos detallitos En la parte interior En la parte de la caja de carga De la superficie posterior Ahí está También tiene detallada Su placa de matrícula Ahí está Aparentemente de California Estados Unidos Ahí está Y en la parte inferior Sí Un poquito más de detalles Que los Hot Wheels Aquí tenemos Parte de la caja El cardán Su diferencial La suspensión Un poquito del chasis De tal manera Que si queremos También detallar Por aquí abajo Esto nos va a ayudar Bastante El número de serie Mercedes Benz W 123 Del 80 Wagon Dice 2018 Pero recuerden Que este es el año Del convenio O del registro Del juguete Este elefantito Que quiere decir Que fue hecha En Tailandia Tailandia Ha adoptado Este elefantito Como símbolo De las cosas Que se fabrican Ahí en su país Y este N N26 La N Es año 2020 Y el 26 La semana de fabricación Este fue finalmente Fabricado en 2020 La semana 26 Pero ya corresponde A la edición De Matchbox Del año 2021 Bonito detalle Este que le pusieron Con sus luces En tampografía Y las luces posteriores Igualmente ahí simuladas El emblema de la marca Y el siguiente El siguiente No lo vamos a sacar Vamos a hacer una simple Revisión así Por encimita Porque este es uno De los carros Que les digo No conviene sacar De su empaque Para quienes critican A quienes coleccionamos cartón Si sacamos este auto De su empaque Pierde todo El sentido Difícilmente Vamos a recordar O van a saber Algunos Que este auto En este color Está representando El de la serie De televisión De Mr. Bean Que con la tarjeta Pues ya fácilmente Podemos ubicar Ahí Mr. Bean Perdido con el mapa Norte o sur Este U o este Ahí está Este Este también tiene Bonitos detalles Aunque no en la parte Posterior Aquí no le pusieron Ningún detalle De tampografía Respetando El que es El auto De Mr. Bean Que no tiene Ningún anuncio No dice Ni Matchbox Ni Mattel Ni nada Por el estilo Los rines Siempre Estos rines De Matchbox Son muy bonitos Y en la parte frontal Si detallaron Con tampografía Los faros Y el emblema De la Austin Que era la empresa Que fabricaba Originalmente Estos Mini Coopers De la primera versión De los años 50's y 60's Y su placa Ahí está SLW 287R Bueno Pues estos son Los cuatro vehículos Que utilizamos Para hacer Esta primera revisión Del año 2021 Los primeros Que caen En nuestras manos Dentro de lo que Pude encontrar Lo que me pareció Más sobresaliente Porsche 944 Turbo Del modelo 89 Land Rover Defender Modelo 90 Ambos de Hot Wheels Y de Matchbox La Mercedes-Benz S123 Wagon Y el Mini Cooper En la versión De Mr. Bean Ahí están mis amigos Espero que les haya gustado El presente video Que les sirva Al menos de inspiración Que vean Que estos carros Bien pueden ser Utilizados para Custom Tal vez no el de Mr. Bean Pero si la Mercedes-Benz El Porsche De Magnus Walker Y el Land Rover Defender Pero antes De terminar el video Aprovechamos Para mandar saludos A los Custom Masters Que así nos lo solicitan A través de los mensajes En los videos Y en esta ocasión Mandamos saludos Para el Custom Master Chame Tuning Muchas felicidades Amigo Custom Master Chame Tuning Feliz cumpleaños Este próximo 11 de Enero Y un saludo cordial Del canal Custom Wheels Garage Y ahora si Llegamos al final De este video Gocen siempre Sus Customs Tantaka Tan Y adiós Dos